También tenemos MLS, tenemos el clásico californiano, Álvaro, estás allí en el lugar que lo va a vivir todo, que va a presenciar ese gran duelo entre Galaxy y los de San José. Te quiero preguntar, aún faltan unas 5 horas aproximadamente para el partido, pero ¿cómo está ya el ambiente? ¿Quedan 5 horas? ¿Cuánto queda aproximadamente? Quedan 6 horas para el partido, más o menos, va a ser a las 5 y 15 horas de acá de Los Ángeles. Como siempre, cuando hay un partido de este tipo, hay un ambiente diferente, por supuesto que todavía el público no ha llegado, pero hay un ambiente diferente en cuanto a la organización, la seguridad, la manera de los filtros para poder ingresar o no. Yo, haciéndole caso a nuestros compañeros Marcos y Héctor, me caminé 28 cuadras alrededor del estadio para llegar a la puerta que tenía que entrar, porque nuestra querida Ayr nos dijo, ese tiro tiene que ser con aquello de fondo y todo eso. Pero mira qué bonito, mira qué bonito. Yo llegué acá como que hubiera hecho una maratón. Sí. Valió la pena, valió la pena. Te ves espectacular. Gracias a nuestra Ayr te ves espectacular. Ya me escribieron mis admiradoras que me veo precioso. Bueno, vamos a lo seguro, vamos a lo cierto. Bueno, por las dudas, mis admiradoras son mis hijas y mi esposa. Antes de que la mal pensada de la luz empiece a girarme. Si no, luego se rompe el vestidor surdo. Una mujer que tiene el cielo ganado. Yo sabía que ella iba a meter un bocadito, que ella iba a meter una cosa. Hablemos de fútbol. Betania, te quiero. El Galaxy llega muy bien. Con amigas como vos olvidaste. Bueno, ganó Galaxy 3 a 1 en Canadá la semana pasada, justamente al Vancouver. Lo importante de eso es que, como en todo equipo de fútbol, el Príncipe lo sabe perfectamente. Agarra confianza cuando los goleadores anotan. Y justamente allá hizo un gol Jovel Giggs, hizo un gol Pankzig. Y Diego Fagunde llegó a su gol número 70 en MLS. 70 goles, 70 asistencias tiene. O sea que nuestro amigo viene también afilado al partido de hoy. Y por el lado, Claudia, del Airquakes, perdió 3 a 0 contra Colorado. Está último en la tabla de posiciones. Solamente 3 puntos para el equipo del Airquakes. Entonces, hoy es la oportunidad que ellos, imagino, están esperando para que pueda ser su plataforma de poder empezar a sumar. Porque ha sido una muy floja temporada hasta lo que llevamos en este momento del equipo de San José. Por el lado de Galaxy, está jugando muy bien. Tuvo un revés en el tráfico, en el clásico, justamente con el LAFC. Perdió bien ese partido. Llegaba invicto. Y bueno, contra todos los pronósticos, al final terminó perdiendo. Hoy, otra vez, es el favorito. Juega en casa. Está peleando justamente el primer lugar. El equipo de Gretvani tiene distintas opciones de llegar al gol. Está jugando muy bien. Tu paisano, Clau y Ricky Push. Está haciendo un gran torneo. Encontró quizá unos 10, 15 metros más atrás de lo que había jugado el torneo pasado. Un lugar en la cancha donde puede asistir, donde puede conducir. Ha llegado al gol con regularidad también. Entonces, por supuesto, el favorito es el equipo de casa. El LA Galaxy. Pero, en los clásicos, justamente, a veces el favoritismo no cuenta. Por eso esperamos también una posible reacción de Airquakes en el día de hoy. Que tiene buenos jugadores. Tiene a Spinoza, que es conocido por todos, que lo ha hecho muy bien en los torneos pasados. El guardameta Jarbu, que también lo vamos a tener más tarde en Fox Deportes. Así que, el día está precioso. Hay un clima espectacular. Esperamos un clásico donde no haya ninguna excusa para poder disfrutar un buen partido. Mira, no es por comparar, porque al fin y al cabo son equipos completamente diferentes. Pero, Alvarito, Mariano y Gio, os quiero preguntar. El Airquakes, cuando juega de visitante, fuera de casa, es un equipo... Me recuerda al Atlético de Madrid, no a la hora de comparar ambos conjuntos. Sino que tiene una versión completamente diferente a cuando juega en casa, ¿no, Mariano? Mira, la filosofía de Luchi González, de Luchi Ball, como se le conoce, que lo... Bueno, no quiero decir lo aprendió, ¿no? Pero lo llevó a la práctica en el FC Dallas. Es una idea ofensiva, es una filosofía de tener la pelota, de dinamismo. Algo que le agradaba o que le agrada a este equipo de San José Airquakes desde la dirigencia. El torneo pasado lo hicieron bastante bien, pelearon bastante bien. Pero este inicio de torneo, créeme que yo estoy muy sorprendido porque, bueno, son los mismos jugadores. Sigue Spinoza, sigue Jeremy Bovisi y el equipo no está funcionando. Ni de local, Claudia, ni de visitante. Más allá de las formas en cómo estén jugando. No está jugando bien el equipo de los Airquakes y están sufriendo y mucho. Hoy, la verdad es que llegan como víctimas, ¿no? Entonces, más allá de la visita y la localía, que la MLS es una de las ligas más complicadas para sacar puntos de visitante, y esto lo decimos estadísticamente que ha sido comprobado, ni en casa. Ni en casa los Airquakes están dando buenos partidos, Claudia. Decías, Mariano, la palabra víctima. Giselle, estamos hablando de un partido clave, muy importante para los de San José, porque si quieren recuperar ese vuelo, esas sensaciones de la temporada pasada, si quieren volver a llegar al triunfo o al menos a darle alegrías nuevamente a su afición, este partido ante Galaxy Clásico Californiano tiene que ser el partido marcado en rojo para decir a partir de aquí cambiamos por completo y vamos a por lo bueno. Tienen que ganar como sea, ¿no? Sí, por supuesto, es fundamental. Fundamental el resultado que puedan tener esta tarde de cara a su futuro, ¿no? De cómo se van a presentar ante lo que resta de la temporada y con las posibilidades o no de escalar en la tabla. Como ya mencionaba Alvarito, vienen en contrastantes momentos, ¿no? El Galaxy además mejor posicionado, con la ventaja de que juegan en casa, pero pues sí, siempre un clásico puede ser diferente. San José tiene que llegar a imponer condiciones y no permitir que el Galaxy se vaya adelante primero en el marcador. ¿Hombres a seguir, Alvarito, de cara a este duelo por parte de ambos equipos? Bueno, como te decía, el plus de que los delanteros marquen por el lado del Galaxy, Jovel, Jeet, Pinesil, por supuesto lo que puede hacer Ricky Pusch. Tiene buena banca también cada vez que lo ha buscado en el planteamiento ofensivo, Vani con el ingreso de Fagundes. Brugman anda bien, tiene buenos rendimientos individuales que lo marca la tabla de posiciones. Por el lado del Airquakes, especialmente Spinoza, Clau, porque es un futbolista diferente, que ya desde la época que Matías Almeida dirigía el Airquakes, marcaba diferencia por su muy buena técnica y porque asiste y porque llega el gol también. Así que por ahí yo creo que puedan estar las figuras del partido. Tenemos que hablar de otro encuentro, lo dicho. Partidazo imperdible aquí en Fox Sports, es el duelo marcado para los de San José, para recuperar ese, al fin y al cabo, esa buena dinámica que nos ofrecía la temporada anterior. Es un rival que es un clásico californiano y es perfecto para que pueda levantar el vuelo. Y luego Galaxy, que lo voy a decir, ¿vale? Galaxy caminando. ¡Epa! Lo mismo decían de la América, ¿eh? Lo mismo decías de la América. Caminando. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta noche. Ocho pie en este, cinco pie en tiempo del Pacífico. En vivo, en directo. ¿Dónde es Inokia aquí en Fox Deportes con Rodolfo Landeros, con Martín Zúñiga y con nuestro queridísimo Álvaro Izquierdo? Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!